¿Se abre? Sí, se abre, ¿no? ¿Se abre los ojos? Se abre los ojos, abre los ojos. Hola chicos, así es. Este es un lugar realmente espectacular. Podría decirse único en todo el Perú, así es. Gracias a la cajita musical de Iderra y Mundo, presente en todo el Perú con las curiosidades que nos hermanan. Miren, ahí están. Voy a someterme a uno, ¿ya? Nos encontramos en Cailla, donde encontramos acá, por ejemplo, una laguna, ¿no?, de aguas termales muy mineralizadas, pero podemos ver asombrosamente que desde hace muchos años, inclusive en la época de los Incas, ellos se prodigaban curaciones oculares, sumergiendo su ojo dentro de estas agüitas. Así es, esta es Cailla. Y estos son algunas de las propiedades de las agüitas. Miren. Calcio, magnesio, sodio, potasio, cloruro, sulfato, carbonatos, hierro, aluminio, boro, croc, cobre, zinc, magnesio, manganeso, silicio, plomo. ¡Guau! Realmente es espectacular cómo la naturaleza nos brinda esta maravilla que solamente la podemos encontrar en Cailla, ¿verdad? ¡Qué alucinante! Evidentemente, yo tengo, miren, miren lo que cura. Inicio de catarata, inicio de carnosidad, inflamación de los ojos, conjuntivitis, cansancio visual, lagrimeo de ojos, glaucoma, enrojecimiento de la vista, entre otros, ¿ah? Que cada vez sigue llegando más amigos para hacerse este tipo de limpieza. Yo, evidentemente, voy a tener que pasar por esta, por este tratamiento. A ver cómo va, porque yo sí, es un miedo legañoso. Amigo, ¿qué problema es el que tienes tú? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿no? Sí, yo tenía una operación hace tres, cuatro meses y por lo cual mi retina se desprendió. ¡Ah, caramba! Y el doctor me dijo que aquí en la piscina de... Cailla. En la piscina de Cailla, ¿no? En el sitio de San Pedro. Hay unas aguas curativas, por lo cual estamos... Me estoy apersonando a este lugar, ¿no? Para ver... Para saber los resultados, ¿no? A ver, procede. Muchas gracias. ¡Guau! ¡Guau! Pero por tema de protocolo, después de la pandemia, Caos no tiene su propio adicino. Y ahora sumergir, supongo. ¿Se abre y se cierra? ¿Se abre? ¿Se abre, no? ¿Se abre los ojos? Se abre los ojos. ¿Se abre los ojos? ¿Se abre los ojos? ¿Se abre los ojos? Es como si fuera sal de antes. O sea, es como que efervescente, ¿no? Mira, supra gas. Mucha gente asegura que se cura sus males de los ojos aquí en San Pedro del Caña, ¿eh? Búscalo por internet. Yo estoy yendo mejor ahí. Este veo el calzoncillo. Lávalo, ¿qué? ¡Astos mal! Ahora vámonos. Amarcán. Amarcán. Acá, más cerquita. Síganme. ¿Listo? Claro.